Esta niña dice que tuvo una revelación con Dios y ella decía yo necesito a papi, pero el papi que ella quería era Dios. Yo quiero que todos ustedes vean este video conmigo, veremos ya. Yo vine a orar y empecé a orar ahí, empecé a orar. De un momento a otro sentí como que algo bajó y me puso a decir necesito a mi papi, necesito a mi papi, necesito a mi papi. Con tantas clases dije eso, pero no era mi papi de la tierra. No era mi, yo le dije a mi mami, no es a mi papi carnal, yo le dije es a mi papá espiritual. Yo no quise nacer, yo necesito a Dios, no a mi papá, yo necesito a Dios. Yo empecé a danzar, empecé a dar vuelta, empecé a danzar, empecé a decir, necesito a mi papi a danzar, necesito a mi papi a danzar. Mi mami me tuvo que hacer así, porque yo estaba dando muchas vueltas, así como en la iglesia cuando se agarra a mí y las vueltas, sí, sí, sí. Y yo caí al suelo y yo sentí como que me he arrebatado por el cielo, así. Y yo quería reírme, pero había algo que me tenía por la boca, así, así. Yo me quería reírme, pero no podía. Entonces, yo acabo de llegar de un culto muy poderoso, muy poderoso. Yo llamé a Dios para que fluya, llore, llore en el sepultoré por una buena persona. Una pastora llamada Raquel Cuevas, la amo mucho, me empezó a tocar. Y yo sentí una presencia, me llamaron a llamar, me llamaron a cantar. Cuando llegamos a la casa, empecé a hacer eso. Y después cuando yo me levanté, yo le digo a mi mami, mami, ¿qué pasó? Mami, dime todo lo que yo te digo. Se sienta ahí y me dice, Dios te bautizo. Dios te bautizo. Mis amados, Dios fiel. Dios fiel, Dios lo necesitaba. Ese era mi mayor deseo de prensa. Eso era lo que le faltaba a mis prensa. Le faltaba un poco más de unción. Y le faltaba la lengua. Mi espíritu santo. Yo me siento tan como, yo me siento nuevecita. Yo me siento como una niña. Bebé, pero un poco grande. Yo me siento llena. Yo me siento como el tómago lleno. Me siento como el tómago, mis amados. Viene un avivamiento. Viene cosas muy, muy terribles para la tierra. Pero, es que viene un avivamiento. Bendito sea mi Dios. Viene un avivamiento porque los niños ahora se están perdiendo. Y Dios necesita gente que lo ame. Necesita gente que amanezca y que amanezca hasta que se hagan un día y hasta que se hagan mucho. Orando, haciendo ayunos. Yo le di a mi mami ahora mismo. Haciendo seis meses. Yo le di a mi mami ahora mismo. Mami, prométeme. Prométeme que hasta que Dios no me dé el don de lengua, no vamos a volver a dormir en el cuarto. Vamos a amanecer y a dormir aquí. Haciendo silencio y ayunos. Usted no me dé lo que yo le di a mi mami. Usted ha bajado. Sin nada. Por un mes hasta que Dios me dé el don de lengua. Abrazos. Bye, bye. Bueno, les quiero decir algo. Yo le he dicho a mi mami. Yo no le tengo miedo a Satanás. Si Dios me lo envía, que me lo envíe. Que yo pelea con él. Yo pelea con él, claro. Con la fuerza de Dios. Bueno, yo le he dicho un poquito, pero no di que tanto. No, ok. Los niños son así años y ellos son así porque como no han tenido una experiencia tan fuerte con el mundo espiritual. Es mi primera vez. Es mi primera vez porque yo nunca había sentido algo así. Los amo. Abrazo. Bye, bye. Sigan un paro. Sigan un paro. Estamos en llaman, chico y vuelve. Y vuelve.